Hola amigos de Práticos y Sencillos, mi nombre es Fabiola Rojas Velasco, de manualidad de Fabiola Rojas Velasco. Hoy he venido a enseñarles a hacer este muñeco que le llamo pelirrojo. A continuación la lista de los materiales. Aquí tenemos los moldes de nuestro muñeco. Aquí tenemos la cabecita, tenemos el piecito junto con su basecita. Tenemos aquí la manguita de nuestra camisita. Aquí está. Aquí también tenemos ya el cuerpito de nuestro muñeco. Como pueden ver, ya tiene las manos incluidas. Y acá está el molde de nuestro pantalón. Ahora, perdón, acá tenemos nuestra manita. En nuestra manita tenemos pegada el círculo de nuestra naricita que es un círculo de 4 centímetros. Ahora, acá tenemos nuestro cuerpo ya en tela cortada, todo pegadito. Ya sabemos, es coser, coserle aquí, coserle acá los lados, coserle las manitas y coserle hasta que lleguemos aquí más o menos a 10 centímetros. Para que por ahí podamos rellenar. Acá tenemos también ya adelantada la blusita. Es en una tela rosada. Y acá tenemos nuestro pantaloncito, que es un jean. Con un enredo soltadito aquí, para colocárselo, que le quede bien. Acá también tenemos ya nuestros piecitos, ya nuestros zapaticos, ya aquí lo tenemos, ya lo tenemos aquí marcado. Y ya por último, tenemos acá ya el cuerpo totalmente formado. Como ustedes ven, los piecitos quedan hacia el frente. Y ya a continuación, me quiero enfocar yo en la cabeza del muñeco. ¿Por qué me quiero enfocar en la cabeza del muñeco? Porque resulta que en ocasiones hay muñequitos que no tienen los ojitos muy bien hechos. Entonces, a continuación, vamos a rellenar nuestra cabecita, que ya yo la tengo hecha. Esta es en un poli... Es una tela licradita. Y vamos a continuación a rellenarla. Vamos a rellenar nuestra cabeza. Que nos quede bien rellenita. Vamos rellenando, que nos quede bien rellenita por todo el lado. Este es un material que estira bastante. Que estira bastante y por lo cual nos cae bastante relleno. Aquí le vamos metiendo, vamos rellenando. Vamos rellenando. Bien rellenito, que nos quede nuestra cabecita bien hecha. Acá. Bien rellenita la cabecita. Cuando ya hemos rellenado nuestra cabecita, vamos a coserla. Vamos a coser nuestra cabecita. Yo he traído un hilo que es hilo para muñequería. Hilo para muñequería. Entonces, aquí vamos a rellenar nuestra cabecita. Acá. Vamos a comenzar acá. Ahora, rematamos aquí. Bien rematadito, para que no se nos va a zafar la hebra. Para que no se nos va a zafar la hebra. Y vamos a comenzar con puntada. Puntada. Por fuera. Esta puntada la vamos a hacer que no nos quede tan pegadita. Sino más bien hacia adentro. Para que no se nos va a zafar. Vamos a seguir aquí. Vamos a sellar nuestra cabecita. Seguimos aquí hasta que lleguemos aquí a donde empezamos. Ahora vamos a cerrar acá nuestra cabecita. Y vamos a mirar que nos ha quedado bien hechecita. Aquí vamos a dejar un boquito. Después les explico por qué. Vamos a rematar. Aquí rematamos. Bien rematadito. Para que no se nos sape la hebra. Aquí ahorita vamos a cortar. Y nos vamos a enfocar en hacer nuestros ojitos. Aquí vamos a buscar el centro más o menos. Si tenemos en cuenta. Vamos a dividir nuestra carita. Más o menos en tres. En tres partes. Y vamos a ubicar más o menos. Aquí en la tercera parte. Y aquí vamos a ubicar nuestros ojitos. Que nos quede más o menos. Más o menos. Igual distancia. Siempre me gusta ayudarme a mi con un metro. Que nos quede más o menos igual. Acá. Ocho y medio. Acá. Ocho y medio. Acá que nos quede más o menos igual. De distancia. Distancia más o menos. Como a ocho centímetros y medio acá. Listo. Ya después de que tenemos nuestros ojitos. Ahí. Tomamos la medida. La distancia que hay de un ojito a otro. Siempre. Más o menos unos dos centímetros. O más o menos nuestro dedo. Del corazón. Bueno. Ya teniendo nuestros ojitos aquí ubicados. Aquí hemos colocado nuestros alfileres. Tomamos un hilo. Este hilo es para jean. Color canela. En una aguja grande. Entonces nos vamos a meter por aquí. Por aquí. Por donde está nuestro alfiler. Salimos aquí. Donde está nuestro alfiler. Lo quitamos. Y luego. Comenzamos a. Hacerle el hundimiento a nuestros ojitos. Hacemos uno. Luego. Otra vez. Este paso lo vamos a hacer dos veces. Salimos por el mismo huequito. Salimos. Hacemos nuestro hundido. Rematamos. Lo arrematamos. Lo arrematamos. Luego. Salimos acá. Hacer el otro ojito. Hacerle el mismo hundido. Vamos a hacerle el mismo hundido a nuestro ojito. Quitamos el alfiler. Y le hacemos uno. Volvemos a salir acá mismo. Y luego. Cogemos. Y le hacemos el hundido a nuestro ojito. Rematamos. Acá. Bien rematadito. Ahora vamos a tomar. Vamos a anhebrar nuestra aguja. Cortamos aquí. Vamos a anhebrar nuestra aguja. Con hilo negro. Este hilo yo lo cojo y lo coloco doble. Porque como les digo. Nos queremos enfocar en nuestros ojitos. Vamos a anhebrar nuestra aguja. Listo. Ya tenemos nuestra aguja anhebrada. La anhebramos doble. Y o sea que nos quedan cuatro hebras. Nos venimos acá. Donde comenzamos a hacer nuestros ojitos. Rematamos. Y comenzamos a colocar nuestras perlas negras. Salimos aquí donde colocamos. Hicimos el hueco para nuestro ojo. Y vamos a colocar nuestro ojito. Nuestro primer ojito. Y lo sacamos al otro lado. Buscando que el ojito nos quede bien encentradito. Que no se nos vean los huequitos. Entonces vamos a que nos quede bien nuestro ojito. Que nos quede bien encentradito. Luego volvemos acá. Nos venimos. Nuevamente para que nos quede bien asegurado nuestro ojito. Y salimos acá. Y luego salimos acá. Rematamos. Que no nos quede ninguna hebrita suelta. Buscando que nos quede bien colocadito nuestro ojito. Rematamos aquí. Luego salimos acá al otro ojito. Le colocamos nuestro otro ojito. Nuestro otro ojito. También en la misma forma. Vamos a hacerle dos veces, dos vueltas. Acá. Que nos quede bien. Bien colocado nuestro ojito. Y bien encentradito. Y salimos acá. Rematamos. Ahora nos vamos a enfocar. Espera que ya lo hayamos colocado en estos ojitos. Que nos quedan así. Nos vamos a enfocar. En nuestros ojitos. Vamos a marcar acá. Un puntico. Acá. Más o menos acá. Otro acá. Y el otro acá. El otro aquí. Más o menos. Y vamos a salir acá. Aquí bien en el centro de nuestro ojito. Bien en el centro de nuestro ojito. Buscándole bien el centro de nuestro ojo. Que nos quede bien encentrado. Que nos quede bien encentrado nuestro ojito. Y después de que esté nuestro ojito encentrado. Vamos a salir aquí. Y salimos aquí donde le pusimos el primer puntico. Luego salimos acá. A este punto. Luego nos metemos acá. Salimos acá. A donde está nuestro otro puntico. Y le hacemos jalando. Que nos quede bien las hebras. Y luego salimos acá. A donde hicimos ya. Y nuestro ojito nos va a quedar así más o menos. Luego salimos acá. Hacerle nuestra cejita. Salimos acá. Le hacemos nuestra cejita. Luego salimos acá. Y ya nos quedó nuestro. Nuestro ojito con nuestra cejita. Por problemas del tiempo. Yo ya tengo ubicados acá. Los dos ojos. Hacemos un redondel. Un círculo de cuatro centímetros. Hacemos nuestra naricita. Que yo creo que ya todos lo sabemos hacer. Luego acá. Le marcamos nuestra boquita. De aquí a aquí más o menos. Tomamos la distancia más o menos de un dedo. Y otro acá. Y marcamos nuestra boquita. Y la pasamos con puntada interrumpida. Aquí le hacemos una ye. Acá otra ye. Y aquí le colocamos nuestra naricita pegada con silicona. Ahora vamos a proceder al asunto del cabello. De nuestro. De nuestro. De nuestro muñeco. Vamos a conectar la pistola de silicona. Para hacerle los. Para hacer nuestros. Para hacer nuestros. Nuestro cabello. Para hacerle el cabello. Vamos a necesitar. Lana roja. Acá tenemos lana roja. Acá trae una tira de lana roja. Gruesa. Vamos a tomar. Acá nuestros dedos. Acá. Tres dedos. Los tres dedos de arriba. Y vamos a comenzar a cruzar. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Cuando hacemos cinco. Nos devolvimos acá un poquito. Cortamos acá. Y amarramos. Que nos quede bien cuadrado. Y más o menos por la mitad. Vamos que nos quede bien organizadito nuestro muñito. Que nos quede bien nuestro muñito bien amarradito. Y bien encentradito. Y amarramos. Hacemos doble nudo. Para que no se nos vaya a zafar nuestro. Y cortamos. Nuevamente. Otra vez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y volvemos acá. Como si fuéramos a hacer seis. Y luego acá nuevamente. Tomamos más o menos la mitad. Amarramos. Amarramos. Bien amarraditos. Amarramos bien amarradito. Y. Cortamos. ¿Cómo vamos a comenzar a ubicar nuestro cabello? Tomamos aquí más o menos la mitad. Y hacemos por aquí una rayita que no llegue hasta acá abajito. Cogemos acá otra parte y vamos y bajamos hasta aquí más o menos. La de acá es más bajita que la de acá más alta. Y acá otra hilera acá. Acá lo mismo. Y acá lo mismo. Y vamos a comenzar a ubicar nuestro cabello. ¿Cómo vamos a ubicar nuestro cabello? Miramos como tenemos ya el moñito. Nuestro moñito ya. Vamos a comenzar aquí por la mitad. Le ponemos un puntico aquí. En nuestra cabecita. Aquí por donde va toda la costura. Por donde va toda nuestra costura. Le colocamos un puntico de silicona. Y ubicamos nuestro moñito que nos quede hacia el frente. Que nos quede hacia el frente de nuestro moñito. Luego vamos ubicando. Acá el otro moñito. Tres que nos quede siempre al frente. Vamos haciéndole al lado y lado. Nuestro moñito. Que nos quede siempre al frente. Nuestro cabello. Otro acá. Levantamos aquí un poquito. Otro acá. Y acá nuestro cabello. Que nos quede siempre al frente. Para ir llenando. Acá. Seguimos colocando nuestros moñitos. Que nos queden siempre aquí al frente. Que se va viendo nuestro cabello. Acá siempre por la costura de nuestra cabecita. Otro acá. Hasta que lleguemos más o menos. Más o menos. Como si tuviese una orejita. Cuando le hayamos hecho ya todo. El rededor más o menos. Por ahí hasta aquí. Proseguimos por las líneas donde marcamos. Acá por cuestión de tiempo. Pues ya miramos. Podemos mirar nuestra cabeza como quedó. Ya acá bien rellenita. Por la parte de atrás. Ahora. Quiero hacer. Mi. Manita. Hoy me he querido enfocar en los ojos. Y en la manita. Acá yo tengo la manita. Acá como podemos ver. Tenemos ubicados nuestros deditos. Y me he querido enfocar en esto. Porque siempre hacemos. Casi siempre las personas. Hacen unas manitas. Sin forma. Eso va en gustos. Pero a mí. La verdad. Me gusta formarle. Los deditos a la manita. Como para que se vea más real. Acá ya tengo. Mi manito ya. Cortada. Y ya cocida. Entonces. Que es lo que vamos a hacer. Vamos a proceder a. Rellenar nuestra manita. Cuando vayamos a rellenar. Cosas tan pequeñitas. Debemos. Poner poquitico. Relleno. En cada huequito. Que vayamos a hacer. Espero que. Me esté haciendo entender. Acá mira. Comenzamos así. A nuestro primer dedito. Luego vamos. Rellenando nuestros otros deditos. Que aunque no es mucho. Lo que sobresalga. Pero esto nos va a ayudar. De guía. Para que sepamos. Por donde vamos a pasar. La lazada de nuestros dedos. Acá. Estamos aquí ya. Rellenando nuestra manita. Nos enfocamos en nuestros deditos. Que nos queden así. Más o menos. De a poquito. Vamos metiendo. Cuando es. Son espacios tan pequeños. Para que nos queden bien. Acá tenemos más o menos nuestra manita. Ahora que vamos a hacer. Vamos a. Rellenar bien nuestra manita. Vamos a rellenar nuestra manita. Acá se nos sale un poquito. Este rellenito. Nuevamente tomamos. Y rellenamos. Acá estamos rellenando nuestra manita. Enrellenadita. Acá. Acá está nuestro dedito. Si miramos. Acá. Acá. Sobresale un dedito. Otro. Acá. Sobresalen nuestros deditos. Después de que nuestras manitas. Estén rellenita. La vamos a coser. Vamos a coser nuestra manita. Acá lo voy a hacer con hilo blanco. Para que miremos. Bien. ¿Cómo vamos a hacer nuestra lazada? Hacemos el nudito. Y luego comenzamos aquí. A coser. Con punta envolvente. Con punta envolvente. Guardando esto acá. Rematamos para que no se nos vaya a jajar. Comenzamos con punta envolvente. Y vamos. Vamos jalando un poquito el hilo. Es que se nos enreda un poquito. Si suele suceder con este hilo de muñequería. Ya. Después de que tenemos acá. Miramos a ver si nos hace más falta relleno. Y dejamos acá un poquito abierto. Por si tenemos que echarle más relleno o hacerle algún arreglito lo podamos hacer. Bien. Ya tenemos aquí nuestra manito relleno. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a marcar con nuestro lápiz acá, más o menos, acá la falange de afuera. Aquí, más o menos. Tenemos que tener en cuenta que este dedo viene más largo que los otros. Luego acá nos venimos. Acá marcamos acá. Luego marcamos acá, más abajito. Un puntito más abajito. Y luego este también más arriba. Acá vamos a colocar tres puntitos. Y luego salimos con nuestra aguja. Nos metemos por aquí. Y salimos por acá con nuestra aguja. Por donde pusimos este puntito. Nuestro hilo. Nuestro hilo no se nos enreda. Tenemos esto acá y acá. Suele enredarse el hilo. Este hilo mucho. Nuestro hilo. Bueno, ya acá. Ya después de que hemos salido acá, miramos la parte que está aquí. Como saliente aquí que tenemos con un hundidito. Y nos venimos exactamente más o menos ahí. Y vamos dos veces. Uno que nos enreda en la hebra y el otro por aquí. El primer dedito. Es que aquí nuestro primer dedito. Luego pasamos acá. A este dedo que viene siendo como el de nuestro herma anular. Y salimos acá. Nuevamente acá. Salimos aquí. Que nuestra lazada no se nos va a zafar. Salimos acá. Salimos acá. Y hacemos exactamente lo mismo. Jalando que nos quede bien nuestra hebra. Nuevamente aquí. Salimos. Y... Salimos exactamente donde está nuestra hebra. Exactamente. Y jalamos. Buscando que nos quede bien la lazada. Que nuestros dedos no nos queden sueltos. Un poquito sueltos. Y hacemos la misma operación. Una penita. La penita. La penita acá y jalamos. Jalamos. Y como vemos, acá nos queda ya nuestro dedito. Acá rematamos. Acá no lo hicimos sino una sola vueltica. Y acá rematamos. Acá rematamos. Bien rematadito. Y acá perdemos nuestra... Nuestra hebra. Acá metemos nuestra hebra para perderla. Y organizamos acá nuestros deditos. Y acá nos queda nuestra manita con los deditos ya formaditos. Y acá ya nos queda nuestra manita ya con nuestros deditos formaditos. Miren. Y como les dije, entonces ya eso es todo. Listo. Ya acá, mira, acá tiene el muñequito. Ya tiene las manos puestas. Ya también tiene nuestro... Su vestidito. Y acá tenemos el muñeco listo. Quería enfocarme en las manitos y en la cabecita. Bueno, espero que les haya gustado mi proyecto. Recuerden, mi nombre es Fabiola Rojas Velasco. Emanualidad de Fabiola Rojas Velasco. Cualquier cosa que quieran, me pueden llamar a mi número de teléfono o a mi celular. Gracias y hasta otra próxima ocasión.